Voto 2015 Luego de la creación del Instituto Nacional Electoral como organismo rector de los comicios, este año se llevarán a cabo elecciones locales y federales en las 32 entidades federativas del país. Alrededor de 2.179 cargos de representación popular son los que estarán en disputa durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015 en todo México, a excepción del estado de Chiapas, que tendrá elecciones locales ordinarias hasta el 19 de julio de 2015. Se elegirán un total de nueve gubernaturas, 641 diputaciones en 17 estados, 993 alcaldías en 16 entidades, 20 juntas municipales en Campeche y las 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal. Dentro de las elecciones de carácter federal se votará por un total de 500 diputados, 300 por mayoría simple correspondiente a cada distrito electoral y los 200 restantes mediante el sistema de representación proporcional, que formarán parte de las 63 legislaturas del Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre de 2015. Con información de Erick Gómez Voto 2015 Voto 2015 Voto 2015 Voto 2015